En esta actividad tenemos otros campamentos de verano que son del 7 al 18 de agosto. Estos campamentos de verano se van a llevar a cabo en las diferentes casas de cultura. La casa de cultura que se ubica en la colonia de viveros, la casa de cultura que se ubica en la colonia de palmares, en el kilómetro 13, la casa de cultura del progreso que se encuentra en el perímetro de reservas territoriales, la casa de cultura maquila creativa que se encuentra en la colonia de la fe y la casa de cultura polivalente que se encuentra en la colonia Fonavit. Estas 5 casas de cultura van a tener también campamentos de verano. ¿Y en qué consisten esos campamentos? Introducir a la comunidad a lo que significa cada uno de los disciplinas o talleres que se imparten en estos espacios, estos recintos. Es decir, familiarizarlos, que vayan viendo en qué consiste el taller de danza folclórica o de danza urbana o de ballet clásico, en qué consiste el taller de teclado, de guitarra clásica, guitarra eléctrica, de dibujo, pintura, acuarela, óleo, acrílico, etc. ¿Y en qué consiste el taller de teclado, etc.? ¿Y en qué consiste el taller de teclado, etc.?